¿Qué es el Salón 26 de la Facultad de Derechos? Bueno, en este momento estamos en el Salón 26 de la Facultad de Derechos, el Salón preparado para este tipo de exposiciones, aparte del Paralinfo, donde vamos a desarrollar una actividad de presentación por parte del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es compatriota Ricardo Pérez Manrique, sobre la venida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a sesionar en el Uruguay. La Corte sesiona habitualmente en distintos países de América y ahora nos ha tocado nuevamente que sea en Uruguay. Y hay temas muy importantes sobre los cuales la Corte va a resolver, en particular, dos sentencias, una que tiene que ver con derecho ambiental y otra que tiene que ver con la situación de algunas personas relacionadas o víctimas de la AMIA, del atentado de la AMIA. La Corte va a estar prácticamente una semana, sesionando acá en el Uruguay, un poco más, va a estar en Colonia y en Porta del Este, pero para nosotros es un evento sumamente importante y en nuestro caso es el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, para nosotros es sumamente trascendente tener de primera mano acá a la Corte, al Presidente de la Corte, que además es uruguayo, y egresado de esta Facultad, para que nos cuente cuáles son los lineamientos que en este momento está manejando la Corte Interamericana. ¿Por qué la Corte Interamericana hoy, en términos jurídicos, es el órgano supremo? Porque inclusive, digamos, sus decisiones se imponen a los países, inclusive por encima de las supremas cortes de cada uno de los países. Por eso, para nosotros es sumamente importante, es importante para los estudiantes, es importante para los egresados, y por supuesto para los docentes que integran nuestro Instituto. ¿Cuántos docentes integran el Instituto? Bueno, tenemos aproximadamente unos 50, entre los distintos grados. Y después tenemos algunos contratados, personas que integran momentáneamente el plantel, en caso de posgrado, por ejemplo. Nosotros en este momento tenemos, aparte de los cursos curriculares, tenemos también derechos sociales, los cursos curriculares que corresponden a la OASI y Notariado, tenemos también los cursos que corresponden a Relaciones Laborales, que es una licenciatura, y tenemos también materias opcionales y posgrados, como por ejemplo, derecho y género. Tenemos también materia opcional de derecho a la vivienda, de actualización de la jurisprudencia, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y después tenemos posgrados sobre políticas públicas, sobre bioética, en fin, y esto se va actualizando en forma permanente. ¿Desde cuándo existe esta carrera? Bueno, en realidad comenzó en 1989, pero desde 1991 es curricular, digamos. Y obviamente se fue ampliando. En su momento se formó con lo que era una parte de derecho constitucional, una parte de derecho internacional, pero como todos sabemos, se ha ido expandiendo la lógica, la filosofía, por decirlo de alguna forma, de derechos humanos a nivel mundial, y eso ha implicado que cada vez hay más tratados de derechos humanos y organismos de protección de derechos humanos. Recordemos que hace 30 años no existía, por ejemplo, una Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero tampoco existía un Tribunal Penal Internacional, los comités no tenían la función que tienen ahora y la comisión tampoco. O sea que cada vez más se ha expandido y en ese sentido también no solo derechos humanos en la materia curricular ahora, sino que también se ha expandido dentro de la currícula, abarcando más horario y también con distintos posgrados y otras actividades. ¿Y vos sos director desde cuándo? Yo soy director desde septiembre del 2020. 2020. Muchas gracias. Gracias.